Mi nombre es Emily Mo y actualmente trabajo en la Universidad de Leeds de Perino Unido. Las investigaciones que estoy llevando a cabo ahora mismo tienen que ver con las prácticas translingüísticas de jóvenes que están participando de alguna manera en organizaciones educativas extraescolares. Las personas que podrían tener interés en esta investigación son, en primer lugar, los coordinadores de estos programas con los cuales estoy trabajando. También intento incorporar los resultados de mi investigación en la práctica de la formación de los dentes futuros. También intento que los resultados de mi investigación sean de interés para los propios jóvenes con los cuales trabajo. Entonces estoy buscando maneras alternativas de tener impacto que no solamente sean para mi propia trayectoria académica, pero también para la suya, integrándoles en el proceso de la investigación como proceso formativo para ellos.